Esmeralda Latina, amigo padre, y su hijo que son los de más o menos buenos cumbiamberos Y que mejor para los buenos cumbiamberos, dedicar un tema de la hermana república de Costa Rica Porque las cumbias no solo son de Colombia, vamos a dedicar a esta cumbia que nos dice Vamos a checarnos una cumbia bonita, una cumbia sabrosa, una cumbia educada Una cumbia con clase que se llama, una cumbia de ovejas Escucha que bonita cumbia Cumbia de ovejas Para Hugo, la trompa y Club, la combinación perfecta El famoso Chivo Duero dice A bailar la cumbia esa noche Rico Échale bombi El bicho y sielsa Goza la cumbia Suave, suave Échale sí, un momento Cumbia de ovejas que baila con sabrosura ¿Cómo se llama esa cumbia, Lucio? Cumbia de ovejas que baila con sabrosura Pinpao y el caballo Qué feliz me siento bailando con mi amor Cumbia de ovejas Yo la bailo suave El Toluco y el bolas el toer La fauna y San Marcelza Vaya mi negrita, pero somos dos Vaya mi negrita Ibrahim y Juventud de Barrio San Lucas y San Marcelza Rumba Caliente ¿Cómo te dice esa cumbia? Cumbia de ovejas que baila con sabrosura Vámonos Yo bailo cumbia, muevo muy bien La cintura Échale sabroso Yo la bailo bien Ese pichegui Y la diabólica Eso Échale esmeralda Qué feliz me siento bailando Qué feliz me siento bailando esta cumbia de ovejas El bicho y sielsa Rico, rico Vaya mi negrita Esos popis Vaya Esos era el pollo disco móvil Venezuela Rico Sabroso Es el pollo El famoso Temisteño La beca que se acaba Cumbia de ovejas Es la música de Costa Rica Baila Baila Cumbia de ovejas que baila con sabrosura ¿Cómo te dice? Que los dentales todos soy carne Échale compadre Y la reina del pozole blanco Con un chingo de rábanos Con un chingo de rábanos Yo la bailo bien Y moviendo así la cintura ¿Cómo te dice? Con un buen tabaco Con una cumbia de ovejas Que feliz me siento bailando Es Cedoria Nivelli Para mis ejacos La banda borracha Atalece Bopensito Doña Platanita Cumbia de ovejas Cumbia de ovejas Vaya mi mulatita Pero como goza Mi rimo Esto se promociona Una sabrosa cumbia de ovejas Hoy ni más ni menos Con la presencia De la sagradísima Contrala 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 Contrala